excursos sobre la razón de la democracia hola bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más en este podcast donde el día de hoy quiero tratar y conversarles un rato sobre una conferencia de marta nussbaum titulada libertad de conciencia el ataque a la igualdad del respeto que en realidad resume los argumentos de un libro llamado libertad de conciencia pero bueno conseguí la conferencia y eso es lo y quiero hablar sobre esto pero antes de comenzar me gustaría hablarles un poco sobre algo que parece muy distinto pero que en cierta manera sirve para introducir al tema y verlo quizás desde la perspectiva que me interesa contarles entonces primero les voy a hablar sobre youtube conocen un canal de divulgación científica que se llama sé de ciencia es un canal muy bueno a mí me gusta si les interesan esos temas síganlo porque no el tema es que el presentador martí que es español hace poco hizo un vídeo ya no de divulgación sino hablando cosas sobre él y en una pregunta que le enviaron o que él mismo se preguntó no recuerdo bien era sobre qué consideraba él que era el sistema político perfecto o le habían preguntado algo sobre política y él respondió que para él la política perfecta se dará cuando existan inteligencias artificiales que sean capaces de administrar la vida de las personas una cosa así no sé si era exactamente eso pero más o menos esa era la idea y esto es algo que a mí me llama especialmente la atención como pensador de temas filosóficos de teoría política especialmente puesto que es posible pensar en la política con inteligencias artificiales si es que existen esta inteligencia artificiales y administran de hecho en nuestras sociedades eso podemos llamarlo política pero más allá de esta pregunta que sin duda es muy interesante hay otra pregunta que quiero ahondar en este momento que es ese modelo sería deseable es decir que hayan redes neuronales que administren las sociedades y que determinen qué es lo deseable y cómo debemos vivir a mí me parece que bueno ciertamente esto sería posible si es que hay un objetivo en la política porque las redes neuronales la inteligencia artificiales lo que sí pueden hacer es maximizar un objetivo un objetivo que sea parametrizable etcétera y esto me lleva a pensar entonces bueno cuál es el objetivo de la política porque ciertamente varios autores a lo largo de la tradición filosófica han propuesto algunas ideas por ejemplo que el objetivo de la política es conseguir seguridad que todos nos sintamos más seguros y que no nos matemos unos unos a los otros pero también podrían ser otras cosas de repente el fin de la política es conseguir la felicidad el problema con esto es que es difícilmente parametrizable pero quizás indagando un poco en cuestiones más biológicas podríamos decir que el objetivo de la política es maximizar el nivel de dopamina en las personas es una opción posible que otra opción tenemos aún maximizar la riqueza que el objetivo de la política es agruparnos hacer negocios y conseguir la mayor riqueza posible también hay quienes piensan en esto e incluso es posible que la política no tenga sólo un objetivo sino que tenga estos que comenté que son más de uno por supuesto y de lo que se trata es de conseguir un balance entre todos estos objetivos pues bien una inteligencia artificial efectivamente podría cumplir este rol podría maximizar cada uno de esos objetivos por separado o bien un cierto balance establecido entre estos objetivos pero de aquí me surgen dos preguntas la primera de ellas qué pasa si es que hay objetivos que no todo el mundo estaría de acuerdo porque todo el mundo al menos parece razonable pensar que aceptaría que tener seguridad es algo bueno que que es importante que la sociedad lo proteja pero qué pasa con la religión que qué pasa si alguien piensa que en parte el objetivo de las sociedades es crecer para adorar un cierto dios es un objetivo que bien podría ser válido pero no podemos exigir que todo el mundo piense de la misma manera y encargarle ese tipo de objetivos a una inteligencia artificial sería bastante errado yo creo que muchos de nosotros nos opondríamos a eso entonces hay ciertos objetivos que no todo el mundo compartiría y por cierto que existe un problema todavía más difícil porque incluso si todos tenemos en la lista de objetivos de la política los mismos es los mismos objetivos podrían diferir en cómo debe ser el balance algunas personas creen que es más importante tener seguridad otras que es más importante tener riqueza otras que es más importante tener una vida multicultural o mayor felicidad o realización etcétera y es difícil compatibilizar estos balances y si es que no existe un balance claro entonces una inteligencia artificial no puede simplemente hacer política o dicho de otra de mejor manera si puede hacer si podría hacer política pero no podría darle la satisfacción a todo el mundo porque sencillamente no existe una forma de actuar correcta ya que para para que exista una forma de actuar correcta tiene que haber un objetivo claro pero en política no hay objetivo claro algunos tienen objetivos que el resto no y otros que comparten los mismos objetivos no le dan la misma prioridad y esto me lleva a pensar que entonces en democracia especialmente no existe un objetivo político establecido esto quiere decir que lo que comencé diciendo Martí pensando en inteligencias artificiales administrando la política no podría ser un escenario utópico porque sencillamente no es posible y bueno relacioné esto recién con la democracia es porque me parece que la democracia es es un régimen político muy especial puesto que enfrenta distintas concepciones sobre el objetivo de la política y les da un estatus de igualdad lo que yo pienso es lo mismo tiene el mismo nivel de importancia con lo que tú piensas y no pasa esto con una monarquía porque en una monarquía solo una persona decide cuál es el bien para todos y esto no quiere decir que ese monarca sea egoísta puede incluso ser muy altruista pero tiene su visión sobre el objetivo bueno bueno tiene un bien político pero en una democracia existe una pluralidad de bienes políticos que no son compatibles al menos en cierto grado no son perfectamente conmesurables y es ahí donde está el problema o el problema pero en democracia se transforma en su principal característica y es que bien podríamos decir que es arbitrario elegir un bien sobre los otros es ahí entonces que existen dos pilares fundamentales en la democracia la igualdad y la libertad y justamente de esto es lo que va a hablar Nussbaum en su conferencia que vamos a tratar hoy entonces a lo largo de este podcast iremos recorriendo sus argumentos y volviendo sobre algunas reflexiones que vayan surgiendo por el camino defender la libertad de conciencia Marta Nussbaum es una filósofa contemporánea muy influyente en temas de ética y política el principal énfasis en su obra es sobre la vulnerabilidad humana y el rol que juegan las emociones sobre la vida política o vida colectiva y precisamente en este trabajo una emoción en particular el miedo, el temor es aquello que empieza la discusión y es que el escenario son que tenemos sociedades plurales en las que existen muchas formas de ver cuál es la vida buena muchos objetivos políticos como veníamos diciendo o bien balances de objetivos pero el problema es que existen algunas culturas que son mayoría y otras que son minorías y las que son mayorías en el momento en el que hay miedo tienden a ir más hacia una ortodoxia que puede ser excluyente para el resto cito un pasaje aquí de la conferencia cuando las personas sienten miedo o inseguridad su nación se enfrenta a una amenaza económica o política inusual el respeto por la igualdad resulta todavía más difícil de mantener y el consuelo de una ortodoxia se vuelve todavía más atrayente termino la cita y cito ahora otro pasaje un poco posterior el miedo a lo diferente conduce como ha ocurrido a menudo a una homogeneidad coercitiva la homogeneidad del miedo mientras nos aferramos a lo conocido como si de ellos dependiera nuestra vida pensando que sólo en ello reside nuestra esperanza de seguridad en un mundo peligroso termino la cita pueden pensar en distintos casos más recientes o más lejanos que han vuelto a las sociedades más intolerantes hacia lo diferente por ejemplo la guerra contra el terrorismo de principios de este siglo o incluso pensando algo muy reciente esto de la nueva cepa del coronavirus que ha hecho que alguna gente se vuelva intolerante con ciertos grupos de personas pero seguro que en su comunidad también pueden imaginar ejemplos yo al menos soy de Chile y pienso que desde el estallido social que ciertamente fue algo inesperado, inusual las élites políticas y la sociedad en general no sabía muy bien qué pensar y de pronto las culturas diferentes fueron suprimidas tenemos por ejemplo un presidente que empezó a invocar a Dios en medio de sus discursos que claro, no lo hace de malvado ciertamente es una forma de sentirse más protegido pero ciertamente un país que se considera laico y que admite muchas religiones de pronto está enfatizando a un solo Dios que está inspirado por el miedo bueno, este es solo un ejemplo en todo caso y sin duda no es el ejemplo más fuerte que se me pudo haber ocurrido pero creo que es suficiente con tal que se hagan una idea la cuestión es que una vez reconocido este miedo Nussbaum nos dice que debemos tener cuidado con este miedo porque esta ortodoxia que se forma puede excluir a ciertos grupos y poner en amenaza la igual libertad de conciencia en otras palabras, poner en amenaza la esencia de la democracia esto de permitir distintos modelos de vida y que son todos válidos, son todos iguales entonces para responder a este peligro ella propone una tesis de hecho, ella respalda una tradición que tiene inspiración en los estoicos pero cuyas bases las plantea Roger Williams y James Madison de la tradición americana, por supuesto de donde ella habita entonces les voy a leer la tesis que defiende es un poco extensa pero creo que vale la pena cito defenderé que la igualdad de libertad de conciencia requiere conceder a los ciudadanos un amplio espacio para vivir de acuerdo con su conciencia aun cuando esto conlleve conceder exenciones respecto de algunas leyes que se aplican al conjunto de la ciudadanía solo lo que la ley denomina necesidad imperiosa del estado debería justificar cualquier disminución de este espacio en segundo lugar, también argumentaré que la libertad de conciencia es incompatible con el establecimiento de un culto oficial aun cuando se trate de uno tan suave y benigno que la mayoría de las personas no lo perciban termino la cita entonces claro, Nussbaum está defendiendo en este texto que para proteger la libertad de conciencia es importante darle el espacio a los distintos grupos de personas para que hagan aquello que su conciencia les dicte ya sea por motivos religiosos o por motivos de conciencia en un sentido más amplio y esto puede llevar incluso a que tengan excepciones legales que a las leyes generales no tengan que respetarlas a menos que sea una necesidad imperiosa del estado eso parece bien enigmático pero más tarde lo explicará y quedará mucho más claro pero esto es lo que defiende y ciertamente no solo esta tesis sino también a la tradición que la plantea vamos a ver poco a poco cómo construye o reconstruye más bien esta tradición y cómo la distingue de otras tradiciones similares como la de Locke a propósito de la tolerancia religiosa más allá de Locke las bases de la tradición de libertad religiosa como vengo diciendo Nussbaum defiende una tradición americana por cierto sobre la libertad de conciencia pero entonces quiero ir citando distintos fragmentos que creo que son claves para entender la formación de esta tradición partiendo con esto cito cada ser humano tiene una preciosa facultad interna para indagar sobre las bases éticas de la vida y sobre su sentido último termino la cita esto quiere decir que es parte de la naturaleza humana si se quiere la capacidad para indagar sobre su propia vida y establecer qué es lo deseable así como establecer cuál es el objetivo de su vida y luego por cierto será formar una sociedad política sin enajenarse de esos objetivos más tarde dice cito aún cuando se equivoque es una de las fuentes más importantes de nuestra dignidad en el mundo y por ello debe ser respetada por los individuos y también por las leyes y las instituciones termino la cita es decir que esta capacidad que es innata en todas las personas no tiene que ser infalible uno puede estar equivocado y tener nociones súper erradas sobre la ética o sobre el objetivo de la vida pero esto no le quita respeto dice que es la fuente esta capacidad de nuestra dignidad y que por eso debe ser respetada tanto por los individuos pero también por el estado en otras palabras las leyes las instituciones del estado tienen que resguardar esta capacidad esta libertad a las personas para decidir lo que aquellos consideren correcto y esto es la base ciertamente de su de la tradición que defiende pero además hay un hecho muy importante que lo diferencia de los estoicos por ejemplo que porque ciertamente los estoicos también conciben esta libertad moral de la persona pero lo particular de esta tradición es que establece que los seres humanos además de tener esta capacidad somos frágiles y esta fragilidad es importante pues cito para desarrollarse para seguir su propio camino la conciencia necesita espacio termino la cita necesita espacio y esto quiere decir que las leyes no pueden ser opresivas no les pueden obligar a alguien a hacer algo que vaya en contra de su voluntad a menos que sea una situación muy excepcional las personas deberían sobre todo poder vivir de acuerdo con lo que consideran correcto y luego someterse a las leyes de convivencia que son para facilitar los intercambios de algún tipo entre las personas de la sociedad esto es muy interesante porque plantea un paralelismo con Rawls esto que estaba leyendo la autora lo identifica con Roger Williams que es un autor del siglo XVII pero sin embargo miren esto cito Williams afirma que la protección de la libertad de conciencia en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos no significa que las instituciones públicas deban estar vacías de contenido moral es posible argumentar acordar y coincidir en un espacio moral compartido aun cuando no estemos de acuerdo sobre verdades religiosas fundamentales las cuales para muchas personas se hallan directamente conectadas con las verdades morales termino la cita esto es súper impresionante porque alguien escribiendo hace muchos siglos antes que Rawls dice algo que nos suena bastante contemporáneo pero bien eso continúa en este dibujo de la tradición que vamos haciendo la capacidad de las personas para decidir aquello que es correcto luego es importante protegerlo darle espacio pero esto no quiere decir que las sociedades no tengan contenido moral sino que las normas de la sociedad no deben tener una base religiosa por ejemplo si hay que respetar a todas las personas pero no porque lo dice determinado Dios sino que cada quien puede buscar la fundamentación a estas normas y esto nos suena por supuesto a Rawls con esto de que las normas morales del estado tienen que ser free standing auto sostenidas y también nos habla por supuesto del consenso traslapado este concepto Rawlsiano pero bien esto que dice Williams varios siglos antes que luego también es recogido por James Madison en alguna medida no importa aquí mucho que contrasta con la posición de Locke porque Locke ciertamente también hace también tiene un texto muy importante que es carta sobre la tolerancia que habla también sobre la tolerancia religiosa pero la propuesta de Locke tiene un límite aquí cito la ecuanimidad para las minorías no requeriría más otorgarles dispensas especiales de cualquier tipo sería innecesario e incorrecto termino la cita aquí bueno me faltó quizá explicar un poco más la propuesta de Locke Locke dice que efectivamente hay que darle el espacio para que las minorías se expresen siempre y cuando sus prácticas se coindicen con lo público por ejemplo si se puede hablar latín en la vía pública entonces se puede hablar latín en una iglesia si se puede matar un animal simplemente por diversión o como ir de casa entonces debería poder permitirse también matar animales por motivos religiosos sin embargo tal como el pasaje que acabo de citar no hay que hacer excepciones legales de algún tipo para estas minorías hacerlo sería innecesario e incorrecto esto se distingue de la tradición que estamos dibujando porque esta dice que hay que darle el espacio hay que darle el espacio a estas minorías incluso si esto significa que tienen que tener exenciones a las leyes incluso si se saltan algunas leyes y bueno creo que esto queda más claro con un ejemplo de la misma autora habla de un caso de una trabajadora que trabajaba en una empresa de textiles y trabajaban de lunes a viernes el domingo es el día de descanso para los protestantes y la mayoría de cristianos pero ella era adventista del séptimo día el séptimo día allá en en Estados Unidos es el sábado entonces en tiempos de escasez aumentaron un día laboral y como la mayoría del mundo era protestante hicieron la jornada de trabajo de lunes a sábado para que toda la gente pudiera descansar el domingo que es el día de descanso religioso para la mayoría pero ella era adventista del séptimo día ella no podía trabajar los sábados por razones religiosas si podía trabajar el domingo porque es un día normal para ella el problema es que todas las fábricas del lugar necesitaban que sus empleados trabajaran de lunes a sábado pero como ella no podía trabajar los sábados pidió una pensión de invalidez que se la rechazaron y entonces demandó al estado y al final la corte federal la corte suprema aprobó su demanda diciendo que la estaban discriminando por motivos religiosos ya que ella no podía trabajar ciertamente los sábados esto para el régimen loquiano para las ideas de Locke sería incorrecto porque estarían haciendo una excepción a una minoría religiosa la excepción de que no tiene que trabajar los sábados mientras que todo el resto sí pero la razón para hacer esto es que aquella que aquella mujer estaba en una posición desfavorecida respecto por por causa de su situación minoritaria y la conclusión de todo esto aquí cito un párrafo dice en esta tradición se contempla que en democracia las leyes siempre están hechas por la mayoría expresan las ideas de la mayoría sobre lo que es conveniente incorporará las preferencias religiosas de la mayoría en las naciones cristianas por ejemplo el domingo será el día libre de trabajo porque la religión de la mayoría requiere descansar los domingos aunque no conlleven ninguna hostilidad hacia las minorías dichas leyes pueden incurrir en negligencias porque no son concienses de las cargas especiales que deben enfrentar las minorías termino la cita y esto entonces es la justificación que da la autora para ofrecer excepciones a ciertas leyes que sean por motivos religiosos o luego motivos de conciencia tal como vengo diciendo poco después se equiparó el argumento de la libertad religiosa con también la libertad de conciencia esto pasó en la guerra de Vietnam donde ciertas personas sin ser religiosas aún así no podían ir a la guerra por razones fuertes de conciencia cito además durante la guerra de Vietnam se amplió la idea tradicional de la adecuación basada en razones religiosas para incluir en dicho principio a muchas personas cuya objeción de conciencia contra la guerra no surgió de una creencia o de una práctica religiosa tradicional sino simplemente de su propio examen de conciencia termino la cita luego hay algunas dificultades que plantean que plantea esta tradición pero la veremos a continuación discusión hasta ahora hemos visto dibujar la tradición que la autora defiende para proteger la libertad de conciencia lo más resaltable de esta tradición es que debe permitir excepciones legales a las minorías por razones religiosas o razones de conciencia y esto ciertamente es algo polémico que no todo el mundo estaría de acuerdo la pregunta es si debería permitirse excepciones legislativas a las minorías Nussbaum y la tradición que defiende creen que sí a menos que exista una necesidad imperiosa del estado cito a propósito de la necesidad imperiosa mantener la uniformidad por ejemplo si la paz y la seguridad están en peligro termino la cita más tarde también se refiere a esto de la necesidad imperiosa del estado cito de nuevo la tradición afirma que vivir con otros en términos de absoluta igualdad de respeto implica permitirles un amplio espacio para vivir de modo que se les dicte su conciencia incluso cuando parezca que resulta extraño para la mayoría y conlleve no conseguir no seguir las reglas de la mayoría multar por responder a los dictados de la propia conciencia en cuestiones en que la paz y la seguridad no están en entredicho es una afrenta a la persona y a la igualdad de las personas termino la cita de este párrafo que acabo de leer se extrae que cuando se daña la paz y la seguridad ahí si se permite imponer leyes que se aplican a todos sin distinción pero fuera de estos casos y quedaría de ver si es que se suman algunos otros casos si se deben permitir las las excepciones a ciertas leyes una de las principales ejemplos que da bastante la autora es respecto al uso de ciertas drogas con motivos religiosos el alcohol por ejemplo dice que es legal sin problemas porque la religión de la mayoría esto es el catolicismo es una bebida que es religiosa en misa se bebe el vino sin embargo hay otras religiones que son minoritarias habla de una religión brasileña que no recuerdo el nombre pero que el ayahuasca para ellos es una bebida sagrada que se usa en en sus rituales religiosos y que sin embargo está prohibido por muchos estados aunque hubo un juicio y actualmente si se permite en algunos estados de estados unidos solo con motivos religiosos entonces esta este fallo ciertamente apoya la tradición que está defendiendo a pesar de esto la la posición de Nussbaum sobre este tema que si deberían permitirse excepciones legislativas a mi me causa sospecha en particular con esto que venimos hablando de la necesidad imperiosa del estado porque ciertamente mencionan la paz y la seguridad como objetivos en los que si se ven comprometidos ahí entonces si es válido una ley que aplica todo sin excepción pero esto quiere decir acaso que la paz y la seguridad son los objetivos de una política de una sociedad política multicultural y que otros objetivos hay y volvemos entonces al problema que hablábamos al comienzo es muy difícil definir cuáles son los objetivos de una sociedad especialmente una sociedad democrática y si es que hay disenso sobre cuáles son los objetivos que debería perseguir la sociedad es normal que también exista disenso sobre qué tipo de leyes debería tolerarse que no se cumplan por ciertos grupos minoritarios esto es algo que en parte reconoce la autora no es fácil dice que es algo muy difícil de determinar y ciertamente y ciertamente yo creo que me respondería a este cuestionamiento que poco a poco las sociedades van fijando normas que no son absolutas por cierto pero que se van dando determinadas de acuerdo con la con la juxtaposición de culturas o algo por el estilo y bueno en cierto caso la respuesta que da ella y la tradición que afirma no es la única también menciona por cierto a quienes piensan de otro modo por ejemplo cito el juez Scalia dijo que se originaría el caos si se permitieran exenciones a las leyes generales y ganó termino la cita en este caso está hablando de un de un caso pero no es importante lo importante aquí es que hay una posición que considera que si permitimos excepciones legales a ciertos grupos se originaría un caos y esto podría ser cierto incluso en algunos casos especialmente cuando hablamos de libertad de conciencia porque que es exactamente un mandato de la conciencia puede que no ir a una guerra por motivos de conciencia esté justificado pero que pasa si por razones de conciencia yo no quiero trabajar es difícil exigir una pensión de invalidez por eso incluso uno podría hablar que hay distintos grados de conciencia yo puedo creer por ejemplo por conciencia que me gustaría comer cierto tipo de comida pero ciertamente es algo muy distinto a aquello a lo que venimos hablando y no debería haber algún tipo de ley que algún tipo de ley que me garantice a mí conseguir ese tipo de comida entonces bueno es algo muy complejo y ciertamente yo no tengo una respuesta unívoca en principio soy más favorable a la posición de la autora creo que sí deberían permitirse algunos tipos de libertades legislativas aun si eso implica que el rol del estado debería disminuirse en algunos aspectos sobre todo culturales de entre los distintos grupos de personas pero bueno por cierto que es un tema polémico y eso es una de las cosas interesantes de leer autores que sean contemporáneos puesto que tratan discusiones que están muy abiertas que están en constante discusión viva y podemos participar de esa discusión ¿ustedes qué piensan? ¿creen que deberían permitirse excepciones legislativas a las minorías? ¿en qué tipos de leyes? ¿leyes por ejemplo tributarias o leyes de sanidad? ¿deberían poder permitirse que los antivacunas por ejemplo no vacunen a sus niños? ¿o esta gente que no quiere que sus hijos vayan a la escuela? ¿o gente que no quiere que sus hijos reciban educación de cierto tipo educación en ciencia por ejemplo o educación en materia sexual etcétera ¿deberían permitirse este tipo de excepciones legislativas? en todo caso si es que decimos que sí y utilizamos esta tradición como respaldo la razón que subyace es el reconocimiento de una capacidad individual de las personas por decidir cuál es el objetivo de la vida así que este tipo de argumentos ciertamente serviría para la objeción de conciencia como se conoce por acá pero no serviría para algo así como una objeción de conciencia grupal y ahí ciertamente hay creo que hay una tensión porque porque ciertamente la base de esta tradición es sumamente individual cada quien es responsable de sus propias decisiones morales y creo que en parte estoy de acuerdo con eso pero también hay una tensión porque finalmente estamos atendiendo a decisiones que son multiculturales y que corresponden a colectivos entonces bueno yo no sé muy bien qué pensar pero pero les dejo ahí planteada mis preguntas también y eso es todo por hoy creo que ha sido un capítulo algo largo pero yo me he entretenido hablando espero que ustedes también nos vemos pronto que estén bien que estén Gracias por ver el video.